¡Muato chales! Bienvenidos al canal de SerGamer1 Supongo que este vídeo no tendrá edición, pero bueno Quiero deciros chicos que Software Manager, la empresa Aquí veis el staff, los trabajadores Han abierto un server ¿Vale? Que era el server de partners Pero ahora los canales de partners Pues lo han puesto en privado, ¿vale? Lo hemos puesto entre los moderadores Y podréis aquí pues Estar en el server oficial De Software Manager hablando Con quien sea, así que lo tendréis Abajo en la descripción, ¿vale? Así que pues bueno, aquí ya estamos los moderadores El staff, algunos partners Que no son moderadores Lo acaban de abrir, ¿vale? Así que bueno Si queréis conocer gente de Software Manager, aquí tenéis Pues canales de inglés De español, de francés, de italiano Portugués, ruso, tenéis Absolutamente de todo, también tenéis mi server Por aquí de SerGamer1, por si lo queréis Pero bueno, he mejorado el server con el nitro ¿Vale? Que te daban aquí El nitro, pues En el Epic Games Era creo que gratis Así que pues bueno Ahí he mejorado el server Para que vosotros Pues disfrutéis este server Lo máximo posible Así que pues nada Server abajo En la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Chao